Comuchento que ha sido bastante criticado en este regreso, la gente de Calama estaba realmente indignada Habían varios que se sentían tocados por la rutina de la semana pasada Y en esta semana obviamente le pide perdón a la gente de la ciudad de Calama Y posteriormente hace esta renuncia Diciendo algo que es bastante fuerte, que es lo más importante Espero que nunca otra persona se tenga vestir de yerco para decir las cosas de hombre O sea, lo hace con una declaración de principio finalmente Esto de sacarse el maquillaje y de irse y esta renuncia Que algunos creyeron, pero sabemos que no es así Por favor, todo lo que quieras Yo creo que la gente de Calama, y mira lo que voy a decir Debería estar muy agradecida con lo que hizo yerco ¿Por qué? Porque Calama es la ciudad del país que genera más plata Absolutamente Es la ciudad que genera más billetes, que debería ser la más rica del país Y ellos han luchado por años para que parte de la plata que genera Chucky Con el fondo del cobre Se quede en Calama para poder mejorar Y esto ha sido por parte de yerco Una cosa que se ha hecho muy pública Que la gente de todo Chile ya está enterado Y por lo tanto creo que a Calama le va a servir bastante Como llamaba atención es muy útil Mira, es la ciudad más fea de Chile Y nosotros estamos luchando por años que nos den más plata Porque de nuestra tierra sale la plata Para mejorar nuestra ciudad Así que yo le veo un trasfondo bastante importante Es una manera de mirarlo Y que la gente de Calama debería estar agradecida Yo pienso Ahora, ¿te parecen injustas todas las críticas que se le hicieron a yerco la semana pasada? Las cerca de 400 denuncias en el Consejo Nacional de Televisión Yo creo que hay que tener un poquito de tolerancia para el humor de hoy día El humor ha evolucionado bastante Y hoy día es un humor más ácido y todo está musclar Hay humor como el de Edo Caró Hay un humor como el de Yerco, el Murdoch Pero son la evolución del humor Ahora, yo creo que no nos reiríamos nosotros con una rutina de Filulete, por ejemplo Con mucho respeto lo digo Por el Happy Black ¿Por qué las cosas han cambiado? Lo que ha conversado antes Antes era imposible escuchar un ganador de televisión O sea, era terrible Hoy en día es escandaloso, digamos No escucharlo No escucharlo, digamos Entonces las cosas han evolucionado Yo soy un defensor del humor negro Defensor de esta gente que transgrede esquemas como Yerco, como Murdoch Además que de alguna manera puede equivocarse respecto a un punto o a otro Cómo ejecutar su rutina finalmente Según la humilde opinión de la gente que lo ve Pero por otro lado, el tema es que Yerco igual En comparación Yo lo estoy comparando con lo que hizo el año pasado Volvió mucho más jugado Volvió dándole a los políticos Volvió dándole incluso al mismo canal Por la no emisión del programa Contacto Entonces me parece que está como interesante Bien interesante el nuevo regreso de Yerco